¡Ay, ay, ay! Se acabaron las sorpresas, señor Fier. Sin embargo, la presencia afuera puede ser una gran diferencia. A ver, a volar con aterrizaje forzoso. Ya, tomo control, tomo control, tomo control. ¡Chunki! ¡Por ti va esto, Chunky! ¡Oh, no! Tremenda super desnudador a volar y en pie de guerra increíble. ¡Trupa Cantar! ¿El vino a vengarse por el otro? ¿También va a recibir lo mismo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dobre cuchillo en la garganta y para MacIntyre le tiran una silla bien, cuidado! ¡Se arma el abre todo bien, pero la patada se la lleva a la silla y la silla impacta bien! ¡La Claymore Cabrera, la Claymore! ¡Dios! ¡Here's your winner as a result of a disqualification! ¡Drew McIntyre! ¡El que gana por descalificación aquí es Drew McIntyre! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto de la silla! ¡No se lo que quería de darle pase 34 si ya está sabiendo que terminó con la mandíbula deslocada aquí! ¡Carlos! ¿Quién fue el que usó la silla para castigar al oponente? ¡Fue McIntyre! ¡Cómo va a ser el ganador! ¡No, señores! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Pero no lo usó! ¡Pero no lo usó! ¡Pero no lo usó! ¡Pero no lo usó! ¡El McIntyre! ¡Le cayó encima! ¡El árbitro vio claramente cuando le entregaron la silla a Feer lo vio! ¡Pero él no usó la silla! ¡La silla lo usó la Quintal con su Claymore para castigar al oponente! ¡Claramente! ¡El que estaba quebrantando la ley o las reglas era Feer! ¡El abogado! ¡El abogado! ¡El abogado! ¡Es un hombre de leyes! ¡Es un hombre de leyes! ¡Él no es un hombre del ring, McIntyre! ¡Usted me dijo que quería demandarme! Me gustaría saber cómo lo va a hacer. ¡Carlos! ¡Le puede caer el peso de la ley cabrera! ¡No! ¡Oh, inocente! ¡No, no, tranquilo, tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, viejo, tranquilo! ¡No lo hagas, Drew! ¡Oh, no! ¡Es un abogado! ¡Drew, por favor! ¡Te va a salir caro! ¡Estás viendo! ¡Estás viendo lo que está pasando con Drew McIntyre! ¡Eso pasa! ¡El universo es inculpable! ¡Se mete con Drew y el hombre pierde la razón! ¡El higro! ¡Pero es que el club tiene un pobre abogado que le pagan 50 millones por hora! ¡Qué culpa tiene un inocente! ¡Ese Claymore es dirigido a ese abogado! ¡Toma, Claymore! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es como que yo le haga eso a mi dentista, a un hombre de 87 años que no tiene la culpa de nada cuando me va a sacar una corda y me duele. ¡Lo voy a volver! ¡No, cabrera! ¡No! ¡Buena razón tenías tú para reaccionar así, pero le puede hacer el caro eso! ¡Carísimo! Y literalmente, ¿sabes? ¡Él literalmente va a tener que pagar mucho bellullo! ¡Él no puede destruirte casi por la vida! ¡Tremenda claimer! Que me perdone el señor abogado porque no pude retener bien su nombre, pero enorme castigo recibe a manos del guerrero escocés y Jinder está en la mina de Trude todavía. Bueno, con nosotros más a raya, esto no se va a quedar así. Jinder Mahález fue listo y va a tener la última palabra que te lo dijo yo, cabrera. Apuesta por eso. to ici a la vez y me muera a tu nightmare. ¡Oh, me vas a ver!